Hola que tal amigos como han estado bienvenidos a este videito rapido nada mas para agradecer a toda la gente que pues ha estado hoy viendo mis videos y todo eso yo se que he estado un poco apartado del canal por asi decirlo pero bueno he estado trabajando en algunas otras cosas y tambien mi pc estuvo fallando bastante ya esta un poco desactualizada por decirlo de algun modo ya le hace falta pues una buena actualización de hardware mas bien una nueva pc porque ya se tarda bastante en el render y es lo que me da mucha pereza luego de repente hacer los renders pero bueno este como digo he estado ahí trabajando y todo eso por eso estaba un poco desapartado del canal pero bueno ahorita estamos bueno estoy ahí este bajandole el peso a un video que voy a subir mas tarde que posiblemente lo vean un poco mas tarde es un video de infestation un video cortito de 12 minutos mas o menos pero estoy bajandole el peso porque action nos deja los videos muy pesados y de repente siento que eso tambien afecta mucho en cuanto al render pero bueno el dia de hoy este pues no hice mucho estuve jugando un poco unas cuantas partidas de league of legends y viendo todo lo que es la semana cooperativa de league of legends viendo todas las las partidas y todo eso hay que darle un poco de seguimiento a eso posiblemente voy a estar dentro de la venta aun no hemos confirmado nada tenemos que hablar con la gente de Riot Games para para asegurar este la entrada y creo que esto todavía no es nada seguro bueno pero estoy ahí revelando algunas cosas que que posible no se posiblemente no se den ya les estaremos este ya les estaré comentando exactamente bien como va a estar el show pero bueno el evento que se va a hacer de la final regional de latinoamerica norte y latinoamerica sur se va a hacer aquí en el distrito federal en lo que es el teatro blackberry a un lado hay un café internet llamado gang en el cual estamos habíamos fuimos a cubrir un evento de de starcraft y parece ser que un día antes va a haber un torneo ahí casualón por parte de la gente que va a estar participando en el evento presencial entonces vamos a tratar de hacer ahí una cobertura también pero bueno son cosas que todavía no se si si se van a lograr o no y pero bueno ya estaremos yo ahí avisándoles si se hace Norris aquí está el Norris como siempre trolleando sale de Norris para mucha gente que no conoce a Norris él es el que siempre me está trolleando en todos los videos además de Lalitas verdad y este ahí es lo que vamos a hacer en este mes hay que todavía concretar este la entrada hay que hablar con la gente de Riot Games y también tengo que hablar con la gente de del gang para ver que podemos lograr hacer junto con Riot Games y el gang a ver si logramos algo y bueno es todo lo que tenía que decir el día de hoy quiero estar así como que haciendo un poco de estos videos para que pues tener un poco más de contacto por así decirlo con ustedes pero bueno eso es todo por el día de hoy como les digo quiero hacer esto sin lo diario continuamente verdad pero bueno despídete Norris nos estamos viendo en un próximo video y no se pierdan más tarde el video de Infestation para que lo vean y si les gusta pues me den un like ¿no? nos vemos y si les gusta y si les gusta y si les gusta y si les gusta